Montolón Este rico son Montolón Tiene un ritmo diferente Y viene de muy adentro cosa buena Se lo dedico a mi gente Montolón, camarada, y son Montolón Ay, pero mira que rico, mi son Montolón Montolón, camarada, y son Montolón Eh, báilalo todas las noches Báilalo todos los días Como a ti te le da ganas cosas buenas Esta es la salsa mía Montolón, camarada, y son Montolón Montolón, camarada, y son Montolón El día en que nací yo Nací el hombre por ella Nació el sol, nació la luna caramba Y nació mi son por ella Montolón, camarada, y son Montolón Ahí nada Y mira que bueno, eh Música Música Que rico, mi son Montolón Que rico, mi son Montolón La vacilan en ti y yo Ay, que rico, mi son Montolón Mi son Montolón, mi son Montolón Mi son Montolón, mi son Montolón Y son Montolón, mi son Montolón Y son Montolón, mi son Montolón Y son Montolón, mi son Montolón Con la trompeta en la mano le decía Son Montolón, mi son Montolón Ey, que baila, mi son, mi son, mi son, mi son, mi son, mi son Son Montolón, ay, que rico, caballero Son Montolón, mi son Montolón Ey, lo traigo pa' tu abuelo Son Montolón, ey, vacila, mi son, sabroso Son Montolón, no vacilan en Japón Son Montolón Son Montolón, ay, vacila, mi son, mi son, mi son Mira que bueno, eh Allá va, vaya Ahí va